Te advierto que en este vídeo no te encontrarás los típicos consejitos que te dicen por ahí que para tener confianza tienes que repetirte un cúmulo de palabras bonitas antes del partido o a escuchar música o podcasts motivacionales o todas esas cosas. Y es que esas cosas pueden ayudar un poco, incluso motivarte, pero al final es como querer tapar el sol con la punta del dedo. Todos los que hemos estado ahí en el vestuario antes de salir a la cancha con unos nervios increíbles sabemos que por más música que te pongas o palabras bonitas que te repitas, esos nervios no se van, ese sentimiento no desaparece. Por ello aquí te traigo cosas que sí te van a ayudar y harán que tengas más confianza en ti mismo. Número 1, elementos estándares. Y es que tienes que ser la persona que más espere de sí mismo, porque cuando empiezas a exigirte más, cuando empiezas a pedirte más a ti mismo te darás cuenta de que eres muchísimo más capaz de lo que antes creías. Y esto hará que tu miedo a ser insuficiente desaparezca por completo. ¿Y esto por qué? Porque cuando eres tú la persona que tiene el listón tan alto para sí mismo, a la única persona que podrás decepcionar es a ti, a nadie más. Número 2, ser mayor crítico y obsesiónate con mejorar. El problema de estarte diciendo cositas bonitas, cositas buenas, hará que se cree una falsa ilusión de seguridad, una falsa ilusión de que todo está bien y todo está perfecto como está, cuando muchas veces no es así, cuando hay cosas que hay que trabajar y mejorar. Y lo único a largo plazo que conseguirás con esto es caer en el conformismo. Y lo que podemos hacer para evitarlo es ser tu mayor crítico. Normalmente cuando un jugador comete un error, un fallo en un partido, lo que buscas es esconderlo, lo que busca es hacer como si nada hubiera pasado y olvidarse lo más rápido que pueda de ese fallo. Y lo único que esto demostrará es tu incapacidad para aceptar las cosas. ¿Y qué pasará con esto? Y es que te privará de crecer. No podrás apalancarte en esos fallos para corregirlos, para crecer, cuando de otro modo podríamos usarlo de una forma que nos potencie muchísimo, haciéndole cara a la realidad, haciéndole cara a ese fallo, a ese error que cometimos. ¿Y qué pasa cuando nos obsesionamos para mejorar cada día y buscar esos errores para corregirlos? Lo que conseguimos es que desaparezca por completo el miedo a fallar. ¿Por qué? Porque ya no vemos los fallos como algo malo, algo que tenemos que esconder y ocultar, sino que ahora los vemos como una forma en la que podemos crecer, la que podremos usar para estar constantemente mejorando, día con día y paso a paso. Solo piénsalo. Y es que cuando estás ocultando tus fallos, cuando estás haciendo como si nada pasa y los ignoras por completo, lo que estás haciendo es como si tuvieras un tabloncito de madera que cada tablón está conformado por un fallo, los escondes. De otro modo que si los buscas constantemente, estás activamente buscando tus fallos, tus errores para poder corregirlos, estás buscando tablitas que podrás usar para crecer, para hacerte una escalera y seguir creciendo constantemente. Número tres, jugarás del mismo modo a como entrenes. Y esto será muy fácil de entender de esta forma. Imagina que el día de mañana tienes un examen de matemáticas y durante las clases no has prestado nada de atención, no has estudiado absolutamente nada para el examen. Exacto, va a ser desastroso. Lo mismo ocurrirá con el fútbol. ¿Qué pasa si tú no te tomas los entrenamientos en serio? ¿Qué pasa si tú no trabajas por tu cuenta? ¿Qué pasa si tú no estás trabajando constantemente para mejorar? ¿Qué pasa si no has trabajado tu pierna débil durante la semana? ¿Qué pasa si no has trabajado tu físico, tu mente, tu técnica, tu táctica, todo? ¿Qué va a pasar cuando llegues al terreno de juego? Pues que no vas a tener un buen rendimiento. ¿Por qué? Pues ya sabes por qué. Está muy clara la razón por la que te vas a sentir así. Entonces cuando ya vas trabajando bien durante toda la semana, cuando trabajas con disciplina, cuando trabajas con intensidad, cuando estás constantemente mejorando, cuando estás constantemente trabajando tu pierna débil, cuando estás mejorando tu físico, tu mente, absolutamente todo, cuando llegues al terreno de juego vas a sentirte seguro, vas a sentirte con confianza. Y es una confianza que es interna, es algo propio, es algo que no te lo va a dar ninguna canción, ninguna palabra motivadora ni nada por el estilo. Número cuatro, intenta en el presente. Y es que este tiene muchísimo valor. Es la esencia de este libro, que si lo quieres comprar te lo recomiendo muchísimo. Y es que cuando estás aquí y ahora, cuando estás en el presente, cuando estás viviendo el momento, te das cuenta de que absolutamente todo está bien. Esto será una forma de callar tu mente, de quitar todos esos pensamientos que tienes, esos pensamientos limitantes que te están haciendo sentir inseguro, que te están haciendo sentir nervios y miedo. Y esto lo que te abrirá las puertas es a mejorar tu concentración en el terreno del juego, a entrar en ese estado de flow en el que todos nos hemos encontrado. Ese momento en el que sentimos que las cosas salen sin esfuerzo alguno, en el que nos sorprendemos incluso a nosotros mismos por la capacidad que tenemos, por cómo estamos rindiendo, por cómo estamos jugando, y ni siquiera intentarlo, es algo que sale natural, como si fuera magia. Para ello tenemos que controlar nuestra mente, para ello tenemos que estar tranquilos y enfocados en lo que estamos haciendo. Si te tienes que quedar algo de todo olvido, es esto. Si te tienes que quedar con algo de todo este video, es que el miedo que sientes no es por el momento de ahora, no es por en sí el partido que estás jugando o que vas a jugar, sino por las cosas que van a pasar después, por ese qué pasará, por ese qué pasa si fallo, qué pasa si no me sale bien, qué pasa si esto o lo otro. Y lo que te está generando miedo, esa ansiedad, son esos pensamientos que no están en el ahora, que están en el futuro, en un futuro incierto que no sabemos si va a ser así o no. Lo único que sí sabemos es que te está limitando en el momento, te está limitando en el ahora, o pueden estar los pensamientos del pasado, de yo soy malo, yo cometí un error aquí, yo hice estas cosas mal, o cosas por el estilo, que ya pasaron, que no tienes poder alguno para corregirlas, que ya están fuera de tu control, y lo que sí sabemos es que lo único que están consiguiendo ahora es limitarte en el presente. Así que, si te tienes que quedar algo, repito, de este video, es este punto. Con esto habríamos terminado el video, espero que te haya sido de muchísima ayuda, espero que te haya ayudado a solucionar esos problemas que tienes, y espero que con estos videos consiga hacerte crecer como futbolista, como persona, que consiga ayudarte y aportarte valor. Así que nada, recuerda darle like, suscríbete, y comparte el video a algún compañero de equipo que sepas que tiene este problema, y que este video le puede ser de gran ayuda. También te animo a que en los comentarios dejes el punto que más te haya gustado, o ideas de videos que te gustaría de las que hablara. Así que nada, nos vemos en la próxima.